Mi página más triste Que se quede cerrado el libro de mi vida Y que sufra a mi lado bajo este enorme cruz Que lo lleve el destino por donde más le plazca Pero que nunca sepa que me acabaste tú Mi página más triste Que nadie la conozca Que nadie se dé cuenta Que la escribiste tú Que cambiaste mi dicha Por casi mil tristezas Que cambiaste mi gloria Por infierno sin luz Que se quede cerrado el libro de mi vida Y que sufra a mi lado bajo este enorme cruz Que lo lleve el destino por donde más le plazca Pero que nunca sepa que me acabaste tú Mi página más triste Que nadie la conozca Que nadie sepa que me acabaste tú Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura Quiero querer, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde es mes, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde es mes, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Quiero volver, volver Volver Quiero volver, volver A tus brazos otra vez a tu reír No, eres más atrás Más te vale, más te vale que conmigo seas sincero Y no creas que voy a ser tu vacilón Tienes fama de don Juan y de embustero Y que te gusta compartir el corazón Más te vale que me quieras a la buena Y una pena en la conciencia te ahorrarás Si me engañas es mi olvido tu condena Y en verdad yo cada día te quiero más Más te vale que olvides a tus amantes Si no quieres nada más déjame en paz Esos juegos son para los principiantes Si amar quieres ven conmigo aprenderás Más te vale, más te vale que conmigo seas derecho Y no abrigues en tu pecho falsedad Ya lo dijo aquel refrán del bicho al hecho Hay buen trecho y cuál es tu realidad Más te vale, más te vale que me quieras a la buena Más te vale, más te vale que me quieras a la buena Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me caí, que a Venezuela he de volver. A ver, ya me hicieron coro, y bien bonito, ya que hicieran Julio, el Puma, y todos mis amigos seré un coro como el que tuve yo esta noche. A ver, cuando yo termine la frase larga, 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 ahora sí, sin que se quede uno solo sin cantar conmigo. Y aquel que esté al lado de ustedes, y lo oyen que se hace tarugo y no canta, denle un codazo en las costillas, para que si no canta, de perdida que puje. Pero que se oiga en Venezuela igual de bonito con todos los que me hagan el honor de cantar conmigo. Ahí les voy, y volver, y volver, y volver, y volver, y volver, y volver. ¡No, no, 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 no. Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y a Venezuela Si Dios me da licencia Tengo que volver Y volver, volver Volver Quiero volver, volver Volver Si acaso te ofendí Perdón Si en algo te engañé Perdón Si no te comprendí Perdón Perdóname mi vida Por ser como yo soy Perdón Por todo tu dolor Perdón Por este amor sin fin Perdón Perdóname mi vida Se me desborda el corazón Con solo oír tu voz Con solo pensar en ti Con verte, pasar no más Y aunque el orgullo te aconseja No buscarme más Tengo el valor De repetir Con ansiedad Si acaso te ofendí Perdón Si en algo te engañé Perdón Si no te comprendí Perdón, perdóname mi vida Se me desborda el corazón Con solo virtudas Con solo pensar en ti Volverte pasarlo más Y aunque el orgullo me aconseja No buscarte más Tengo el valor de repetir Con ansiedad Si acaso te ofendí Perdón Si en algo te engañé Perdón Si no te comprendí Perdón Perdóname Mi vida Perdóname 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 pero prefiero el silencio, cuando con tus ojos el alma me besas. No me bajes las estrellas, tampoco prometas no hacerme sufrir, llorar, sufrir, perdidos, con el privilegio de amar y vivir. Vivamos este amor, así de punta a punta, sin que nadie separe lo que el destino impunta. Vivamos este amor, vivamos los infrenos que nos nació del alma y es amor del bueno. Yo te agradezco que me hablas las puertas de tu alma que dan a la gloria. No es una frase bonita, es un privilegio estar en tu historia. En el amor he fallado, me he tropezado, esa es mi verdad. Seguro Dios me perdona, pues Él me ha brindado esta felicidad. Vivamos este amor, así de punta a punta, sin que nadie separe lo que el destino impunta. Vivamos este amor, así de punta a punta, sin que nadie separe lo que el destino impunta. Vivamos este amor, vivamos los infrenos que nos nació del alma y es amor del bueno. Vivamos este amor, así de punta a punta, sin que nadie separe lo que el destino impunta. No estoy sola en realidad, lo que se llama sola amor, pues me da felicidad la gente alrededor. No estoy sola en realidad, lo que se llama sola amor, pues me da felicidad y amor. Entonces, ¿por qué este vacío, la tristeza y el dolor, esta pena y este frío que siente mi corazón? Entonces, ¿por qué, por qué lloro, por qué este frío que siente mi corazón? No estoy sola en realidad, lo que se llama sola amor. En realidad, tengo todo, solo tú no estás, amor. No estoy sola en realidad, lo que se llama sola amor. Esco a la gente que en realidad, lo que se llama sola amor, pues me doy un poquito. Esco a la gente que en el amor, ninguna pena me adiquilar, que para probarles de tus besos me olvidé. Y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque retiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más, no tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No tengo más, siempre te voy a recordar No tengo más, siempre te voy a recordar Creías, amigo Que cuando te fuiste de mi vida Moriría Fue cierto Mi amigo Que por tu olvido estuve casi muerta Qué ironía Qué ironía Cuando me alejaste Tú creías Que yo no podría vivir sin ti Pero cuantas vueltas da la vida Hoy quieres regresar de nuevo a mí Sin ti Sin ti Yo puedo estar sin ti Y ahora ya no duelen tanto, tanto los recuerdos Lo juro Sin ti Yo puedo estar sin ti No ha sido fácil pero al fin ya conseguí olvidarte Lo juro Sin ti He vuelto a ser feliz Y ya no quiero verte No quiero tu ingrato amor Te ruego No vuelvas No vuelvas A desentrar viejas heridas Te pido Ya tengo Ya tengo Que me amar Nuevas ilusiones por la vida Mi amigo Cuando me dejaste Cuando me dejaste Tú creías Que yo no podría vivir sin ti Pero cuantas vueltas da la vida Hoy quieres regresar de nuevo a mí Sin ti Sin ti Yo puedo estar sin ti Y ahora ya no duelen tanto, tanto los recuerdos Lo juro Sin ti Yo puedo estar sin ti No ha sido fácil pero al fin ya conseguí olvidarte Lo juro Sin ti He vuelto a ser feliz Y ya no quiero verte No quiero tu ingrato amor No quiero tu ingrato amor Ya ves Sin ti No quiero tu ingrato amor Es una canción Muy hermosa Te quiero dedicar también a todas las mujeres Se llama Entre el amor y yo Entre el amor y yo Hicimos una acuerda De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar el llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso Que está sobre la tierra Entre el amor y yo Le hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes Así es como logramos Sentir entre mi cuerpo La seca de tus manos Una linda caricia Y el néctar de tus labios Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Desconocer la gloria Nacer de una mujer Con nada de pagar Por eso todas ellas Merecen mi respeto Más lindas que la luna Que merecen Y las estrellas Merecen que descante Lágrimas de la gloria Lágrimas de mis versos Entre el amor y yo Salemos de placeres Y en nuestra religión Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Abre el corazón Medítame y déjame entrar Sabes que te quiero Y que no te puedo olvidar Tú eres mi cariño Y yo te quiero Así hasta el fin Open up your heart And let my love come in Open up your heart And let my love come in Open up your heart And let my love begin Open up your heart And let my life begin Open up your heart And let my love come in Oh darling If you love me Just like the way I do Please don't try to scare me Say you love me too I'll bet you know darling That I've told you everything Open up your heart And let my love come in Abre el corazón Medítame y déjame entrar Sabes que te quiero Y que no te puedo olvidar Tú eres mi cariño Y yo te quiero Así hasta el fin Open up your heart And let my love come in Open up your heart And let my love come in Open up your heart And let my love begin Open up your heart And let my life begin Open up your heart And let my love come in And let my love come in Oh darling If you love me Just like the way I do Please don't try to scare me Say you love me too I'll bet you know darling That I've told you everything Open up your heart And let my love come in Abre el corazón Medítame y déjame entrar Sabes que te quiero Y que no te puedo olvidar Tú eres mi cariño Y yo te quiero Así hasta el fin Open up your heart And let my love come in Ahora me pidieron también La canción de D'Alessio Ramírez Muy hermosa Es un poema más que canción Se llama Que sepan Que sepan todos Viene muchachos Aunque hace mucho Que lo nuestro te olvido No puedo ser A tu desdicha indiferente Cuando me entero Que algo malo De la canción Sufranza verde Maltratada por la gente Yo que en el alma A tu canio me guarde No tengo tiempo De pensar en el honor Que fui perdiendo Desde el día Y que me quedé Tras el aliento Sollozando Por tu amor Que sepan todos Que me duele Tu dolor Aunque la vida No estás junto a mí Y a quien te hiere Que me clamo tu dolor Y a quien te ama Lo bendigo desde aquí Que sepan todos Que por ti Yo soy capaz De ser amigo Que sepan todos Que sepan todos Que sepan todos Que por ti Yo soy capaz De ser amigo Que sepan todos Que sepan todos Que sepan todos Porque es más fuerte Que me olvido Mucho más Saber que existe ¿Quién te quiere Corazón? Corazón Jala conmigo Para que vuelva a vivir Aunque tu amargura es mucha Despierta y vuelve a la lucha Vuelve con fuerza a latir Corazón Corazón No me abandones Despierta mis ilusiones Dame esperanzas y fe Al fin la vida es un juego Vamos a probar de nuevo Con suerte nos paga Dios Su querer No supo amarte Corazón ¿Para qué engañarte Con algo que no ha de ser? No vale la pena nunca Una vida que se trunca Por culpa de un mal querer No le temas a la vida Aunque te sangre una herida No seas cobarde al dolor No por amor te rebajes Corazón No te merrajes Aguántate como yo ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí? Y a todas mis canciones Ya me puse a pensar Y no alcanzo a cubrir Tan lindas intenciones Ya me dieron dinero Para comprar un mundo Más bonito que el nuestro Y no alcanzo a cubrir Pero todo lo gasto Porque quiero morirme Como muere mi pueblo Que me importa saber Que se siente tener Millones y millones Si tuviera con qué Si tuviera con qué Compraría para mí Otros dos corazones Para hacerlos vibrar Y llenarles otra vez Sus almas de ilusiones Mi poderles pagar Que me quieran a mí Que me quieran a mí Y a todas mis canciones De veras Pero de veras A lo mero macho Si yo tuviera que pagarle A Dios Por todo cuanto ustedes Me han dado en mi carrera Ni yéndome de rodillas De aquí hasta mi país Podría pagarles tanto Yo tengo una filosofía Muy especial de la vida Y siempre he creído Que en ese mundo Habemos Dos clases de gentes Los ricos muy pobres Y los pobres Muy ricos Porque el dinero Es tan vulgar Y tan corriente Que gracias a Dios Y a todos ustedes De una manera O de otra Siempre me lo han regalado Sin que tenga que ponerles Una pistón en la panza Para que lo hagan Y eso No el dinero Su cariño Su respeto Y sus aplausos Eso Es lo único Que a mí Me gustaría Dejarles de herencia A mis hijos Para que el día Que Dios me recoja Digan Con humildad Nosotros Somos hijos De aquel Señor Que tuvo dos Grandes vicios En la vida Uno Trabajar Mucho Mucho Darnos a nosotros Todo Lo que él No tuvo En su infancia Y el otro Ser capaz De quedarse Muerto En un escenario Tan solo Por llevarse A la tumba Lo que más Hizo en esta vida Su respeto Su cariño Y sus aplausos Y poder Despagar Que le quieran a mí Y a todos Mis canciones Que le quieran a mí Que le quieran a mí Me acerqué a tu vida y te dejaste amar y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor, me hiciste dichosa, me hiciste un falso Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Llorar ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Te entregué mi amor, me hiciste dichosa, me hiciste un falso Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy me inunde de llorar ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién, quién iba a pensar que un día por ti va a llorar Llorar, llorar Oh, 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 oh ¿Qué hallo? Lloras 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 Nació bajo de neguera, su madre fue llego afina, le llamaban la catrina y al potrillo el cantador, era un potro de más tío que otro caballo cualquiera. Y como yo lo hice mío, resultó en mi corredor, era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel, mi querido como el rayo, era de muy buena ley. Música Cuando era de falsa rienda, daba ventaja a su madre, muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó, era un potro de más tío que otro caballo cualquiera. Música Y como yo lo hice mío, resultó en mi corredor, era lindo mi caballo, su amigo más fiel, Ligerito como el rayo, era de muy buena ley. Música Más yo bajo de una higuera, y en el potrero quedó, Música 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 Por eso cuando el sol sale y la urna va a morir, me voy hasta aquel copero, mis recuerdos a vivir. Era lindo mi tamaño, era mi amigo más fiel, mi querido como el rayo, era de muy buena ley. Ando volando bajo, mi amor está por los suelos, y tú tan alto, tan alto, mirando vistes consuelos. Sabiendo que soy un hombre, que está muy lejos del cielo, ando volando bajo, nomás porque no me quieres. Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres, me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar, yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Yo no nací pa' pobre. Me gusta todo lo bueno, me gusta todo lo bueno, y tú tendrás que quererme, pues la batalla me muero. Pero esa bonita tuya, me habrá de decirte quiero, árbol de la esperanza, que vive todo en el canto. Tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto, que al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llantos. Hoy las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar, yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. ¡Aplausos! No se puede, no se puede, no se puede vivir sin amor, en esta vida. Ay, no se puede, intentarlo resulta un error, que causa herida. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo. Imposible es tapar nuestro sol con un dedo, eres algo bajito de Dios, ese es mi credo. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo. Imposible es tapar nuestro sol con un dedo, eres algo bajito de Dios, ese es mi credo. No se puede, no se puede vivir sin amor, eso está claro. Ay, no se puede, ay, no se puede, intentarlo resulta un error, que hoy pago caro. Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo. Imposible es tapar nuestro sol con un dedo, imposible es tapar nuestro sol con un dedo. Imposible es tapar nuestro sol con un dedo, eres algo bajito de Dios, ese es mi credo. Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo. Imposible es tapar nuestro sol con un dedo, eres algo bajito de Dios, ese es mi credo. Yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo. Imposible es tapar nuestro sol con un dedo, eres algo bajito de Dios, ese es mi credo. Imposible es tapar nuestro sol con un dedo, eres algo bajito de Dios, ese es mi credo. Ando volando bajo, mi amor está por mi suelo, y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre, que está muy lejos del cielo. Ando volando bajo, nomás porque no me quieres, y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres, me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar, yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno, y tú te vas a matar. Tendrás que quererme, o en la batalla me muero, pero esa poquita tuya, me habrá de decir te quiero. Árbol de la esperanza, que vive solo en el canto, tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto, que al fin y al fin y al fin y al cabo ni toco, se van a llenar de llanto. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar, yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. De las primeras que grabé, se llama Voy a navegar. Ya me voy muy lejos, vine a despedirme, solamente Dios sabe si algún día tenga que morir. Ay, te dejo todo, no me llevo nada, pa' que quiero cosas, si al final del tiempo me hagan padecer. Si alguien te pregunta, que pa' donde me dirijo, diles que me fui sin saber si quieres pa' donde ir. Voy a caminar, voy a navegar, para ver si así, para ver si así, te puedo yo olvidar. Puede ser que el tiempo, borre para siempre, tu amor traicionero. Puede ser que un día, llegue hasta mi vida, un amor verdadero. Si alguien te pregunta, que pa' donde me dirijo, diles que me fui sin saber si quieres para donde ir. ¡Pontan las nueras! Voy a caminar, voy a navegar, para ver si así, para ver si así, te puedo yo olvidar. Vivir un día, tú y yo, ayer en el campo, tú y yo, amarnos tanto, tú y yo. Mirar las flores, besarte al fin, después de amarnos, tú y yo, sentirnos libres, tú y yo. Cariño mío, sentirme tuya, gozar la vida, esa vida que jamás entenderé. En tu mirar, encontrar la razón, vivir muy dentro de tu corazón. Yo sé muy bien, yo sé muy bien, que no puede ser, que todo inútil es, que mi esperanza, se escapará. Vivir un día, tú y yo, ayer en el campo, tú y yo, amarnos tanto, tú y yo. Mirar las flores, besarte al fin. Mirar las flores, besarte al fin. Mirar las flores, besarte al fin. Mirar las flores, besarte, besarte al fin. Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas como si no es más buena Que te dé lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volvería a molestarte Te adoré, te perdí ya un dolor Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del mundo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy hasta que alzar Que vaya bonito señora Que Dios la bendiga Gracias Es la señora Varón, la mamá de Jorge Muchas gracias ¡Gracias! 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 Que chulada de público Gracias Allá Sí, tú sabes que te quiero Con todo el corazón, con todo el corazón Que tú eres el anhelo, de mi única ilusión De mi única ilusión, de mi única ilusión De mi calma, mis angustias, la lucha que me alcanza Con un poco de amor, que es todo lo que os diga Que es todo lo que os diga Mi pobre corazón Yo te agradezco las flores, las frases bonitas Las tiernas promesas Pero prefiero el silencio Cuanto con tus ojos El alma me besas No me bajes las estrellas Tampoco prometas No hacerme sufrir Llorar, sufrir, van unidos Con el privilegio de amar y vivir Vivamos este amor Así de punta a punta Sin que nadie separe Lo que el destino junta Vivamos este amor Vivamos lo sinfreno Que nos nació del alma Y es amor del bueno Yo te agradezco que me abras Las puertas de tu alma Que dan a la gloria No es una frase bonita Es un privilegio Estar en tu historia En el amor He fallado Me he tropezado Esa es mi verdad Seguro Dios me perdona Pues él me ha brindado Esta felicidad Vivamos este amor Así de punta a punta Sin que nadie separe Lo que el destino junta Vivamos este amor Vivamos este amor Vivamos lo sinfreno Que nos nació del alma Y es amor del bueno Vivamos este amor Así de punta a punta Así de punta a punta Sin que nadie separe Lo que el destino junta Vivamos este amor Vivamos lo sinfreno Que nos nació del alma Y es amor del bueno Lo que el destino junta Lo que el destino junta Vivamos este amor El día que me muero, que sea con mariachis, mi adiós a la vida Y en vez de llorarme, me cantan canciones como despedida Que sea mi velorio, con música alegre y con muchas botellas Para que mis cuates brinden por el muerto, lo mismo por ella Yo quisiera tener una muerte tranquila Bajo el sol de mi patria, que no es orgulloso Yo me quiero morir, que me traigan tequila Que entre vino y mujeres, me muero dichoso El día que me muera, yo no quiero yandú Yo no quiero penas, ni quiero tristezas en caras ajenas Ya las golondrinas están muy rayadas Pa' mí, pa' mí toquen sones, sones de mi tierra, mi Guadalajara Y cuando me muera, si por sus mejillas les rodar el llanto Tengan por seguro que donde me encuentre, yo para mi pueblo Seguiría cantando El día que me muera, yo quiero un petate Al estilo ranchero Vestido de chiarro, me cubren la cara Con este sombrero Están invitadas, las flores que nunca me fueron sinceras A ver si en mi entierro, les causa vergüenza Ser tan traicioneras Yo quisiera, yo me quiero morir Que me traigan tequila Que entre vino y mujeres, me muero dichoso Cabellos rubios que caen serenos Ojos que gritan y que dan paz Sonrisa clara, boca bonita Frágil figura como el cristal Voz encantada que suena claro Como cascada que cae al mar Piel delicada que suave al tacto Ternura inmensa, angelical Angélica, mujer bonita, dulce y chiquita que quiero tanto Angélica, angelica Dulce por dentro como instrumento de suave canto Con tu ternura me das dulzura Tú eres encanto Angélica, angelica Qué fácil es poderte amar Angélica, angelica Mujer bonita, dulce y chiquita que quiero tanto Angélica, angelica Dulce por dentro como instrumento de suave canto Angélica, angelica Con tu ternura me das dulzura Tú eres encanto Angélica, angelica Qué fácil es poderte amar Angélica Poderte amar Angélica Qué fácil es poderte amar Angélica Qué fácil es poderte amar Angélica Poderte amar Angélica Aunque después me arrepienta Y me duela, yo quiero amarte Aunque después que me beses Tú me mientas como siempre Aunque después me arrepienta Y te pira que no vuelvas Yo necesito de ti Mientras ya hazme feliz Total, sea todo tu bien Puedes hacer lo que tú quieras Se agarra tus vueltas A darte un poco de tu calor Ya no hay rencor Si no hay manera Te deseo sola La única dueña De tu corazón Puedes hacer lo que tú quieras Si a ratos vuelves A darle un poco de tu calor Ya no hay rencor Si no hay manera De ser yo sola De ser yo sola La única dueña De tu corazón Aunque después me arrepienta Si no vuelves pronto Voy y te traigo Voy y te traigo Una canción muy vieja Pero que les gusta mucho Se llama Ya me voy Para siempre Viene muchachos Ya me voy Y para siempre Para nunca volver Para nunca volver El amor que yo quise No me supo querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor Si sigue este dolor No les importa Que mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Soy el amor Soy el amor Soy el amor Voy a vagar Voy a vagar Si sigue este dolor Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Enamorarse así Es un pecado Moneda con valor Moneda con valor De un solo lado Enamorarse así Dulce inconsciencia Dulce inconsciencia Cuando sus ojos vi Finalmente entendí Su indiferencia La noche entiende La noche entiende mi dolor La luna llora junto a mí El día se burla de este amor El sol se ríe de mí Enamorarse así Tiene su precio Tiene su precio Caro lo hace pagar Corazón necio Entiende corazón Que aunque le llores He comprendido He comprendido al fin Que aquí en nuestro jardín No hay de esas flores La noche entiende mi dolor La luna llora junto a mí El día se burla de este amor El sol se ríe de mí El sol se ríe de mí La noche entiende mi dolor La luna llora junto a mí El día se burla de este amor El sol se ríe de mí 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 AudioJungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!